Angel Hair es una serie de terror analógico creada por The Eastpatch en la segunda mitad de 2022, pero como seguramente podéis adivinar por el título de este vídeo, es una serie muy muy distinta. Pero lo especial de esta serie es que utiliza el ser diferente a su favor para crear una narrativa muy interesante y particular con una presentación que creo puede enseñarnos muchas cosas en cómo subvertir un género preestablecido. Para entender lo que Angel Hair hace, primero debemos entender la serie como tal, así que veámosla juntos. La serie comienza con una simple frase, he encontrado algo. Quien sea que nos está hablando nos dice que, como muchos nos pasa, sus recuerdos de la infancia son un tanto borrosos y con muchas lagunas mentales, pero que encontró en una tienda de segunda mano una copia de una serie televisiva que le llamó la atención, ya que recuerda verla constantemente cuando era un niño. La serie se llama Angel Hair. Pero es aquí donde empieza lo raro, porque cuando vio la cinta no era lo mismo que él recordaba. Por eso buscó las grabaciones que él había hecho de la serie cuando era un niño y nos enseña las diferencias. Esta es la estructura que sigue toda la serie, comparando las cintas de VHS que compró y sus propias grabaciones. Angel Hair es una serie de dibujos animados sencilla, seguramente de poco presupuesto, con temática cristiana y que de vez en cuando hace preguntas al espectador como otras series conocidas como Dora la Exploradora. Está protagonizada por un ángel conejo llamado Gabby y un tejón llamado Francis. En el primer clip de la cinta VHS, Gabby pregunta al espectador cuál es su nombre, algo muy convencional para una serie como sería esta. Pero en la grabación, después de que Gabby preguntara, le responde que está encantada de conocerle, llamándole por nombre, Jonah. El narrador nos explica que creía recordar que la serie tenía un personaje llamado Jonah y que le parecía muy especial, ya que él se llama Jonah. Esto quiere decir dos cosas, la primera es que Gabby puede que estuviera realmente hablando directamente con él y la segunda es que ahora puedo llamarlo Jonah y dejar de llamarlo narrador o lo que sea. Nos enseña otro clip en el que Gabby le pregunta al espectador si tiene un juguete favorito, pero de nuevo, en la grabación hay algo diferente y extraño. Es algo mucho más sutil, pero cuando Gabby pregunta, le sigue con los ojos a Jonah mientras va a recoger su juguete y luego le dice que ese es un muy buen libro. Llegamos al segundo episodio. Jonah primero nos cuenta que ha intentado buscar quién ha creado la serie. Al parecer estaba publicada por una compañía llamada KP, la cual volverá a aparecer más adelante. Sin embargo, KP es solo la que la publicó y la creadora es otra compañía llamada Corona de la Vida. Lo raro de esa compañía es que no aparece por ninguna parte cuando Jonah intenta buscar información sobre ella. Nos enseña otro clip de la serie en el que Francis está triste y Gabby le dice que la fe y la esperanza son las formas de combatir la tristeza. Otra vez, todo muy convencional para una serie cristiana como Angel Hair. Pero en la grabación de Jonah es completamente distinto. Primero ignora a Francis, hablándole de nuevo directamente a Jonah. Jonah no sabe por qué Gabby le decía estas cosas. Pero todo se hace incluso más raro en el siguiente clip. En la copia de VHS, Gabby le enseña a Francis a no caer en la desesperación de nuevo, con esperanza y fe. Pero en la grabación de Jonah, Gabby abandona a Francis y se va a lo que parece su casa en las nubes, donde le enseña a Jonah a cómo atrancar una puerta con una silla para que nadie pueda entrar en su habitación. Y después, se mete en el armario, donde le enseña cómo respirar profundamente para calmarse y no tener miedo, incluso si él le encuentra. ¿A quién se refiere? Bien, Jonah se pregunta lo mismo, pero pronto se da cuenta de una cosa, de que no siempre estuvieron su madre y él solos. En el tercer episodio vemos cómo Jonah se está dando cuenta de que no solo era Gabby quien se comunicaba a través de la pantalla, sino que ella también le podía escuchar. Hablaban entre ellos. Vemos un clip de la grabación de Jonah en la que Gabby dice que hay que evitar la violencia, pero después de repente sale de su personaje y le dice a Jonah que asienta si él no va a volver hasta dentro de un rato. Pasamos a otro clip en el que Gabby le dice a Jonah que desmonte una pistola que había sobre la mesa y la esconda en un sitio donde él, quien sea que fuera, no pudiese encontrarla. Mientras, Jonah se pregunta cómo es que no había nadie más alrededor para ver lo que estaba pasando, que estaba hablando con el colegio de la televisión y cómo es posible que no recuerde esto. Finalmente, Gabby le dice que espera que nunca tengan que usar un arma, pero que como su ángel guardián, siempre estará lista. Llegamos al cuarto episodio donde, como siempre, en la grabación de VHS, todo es muy normal, con Gabby explicando a Francis por qué es malo mentir. Pero la grabación de Jonah no es ni de cerca igual. Gabby le habla directamente a Jonah de nuevo, dándole el Zairai más salvaje del siglo XXI mientras a Francis. Y le pide que se vaya a la casa de un amigo para que, luego, cuando unas personas le pregunten qué ha pasado, solo tenga verdades que contar, pero que es importante que, para entonces, no esté en casa. ¿A qué se refiere? De nuevo, no sabemos, pero Jonah dice que le estaba creando una coartada. ¿Pero una coartada para qué? Intenta buscar informes sobre incidentes que hubieran ocurrido en esa época en el archivo local, solo para descubrir que el archivo se inundó hace años y que todos los informes se perdieron. El quinto episodio es un tanto diferente, ya que por primera vez no vemos grabaciones de la serie ni partes de la cinta VHS, sino que vemos a Jonah viajar a la casa de su madre para ver si hay algo allí que le ayude a entender qué pasó. Decide no contarle el motivo real a su madre y simplemente decirle que está de visita, y acaba descubriendo algo mucho más grande. Resulta que la madre de Jonah siguió el mismo camino que Jonah está siguiendo ahora, hace años. Ella también se preguntó qué había pasado e investigó sin cesar durante mucho tiempo. Podemos asumir que vio las grabaciones de Jonah y Gaby también, ya que vemos que escribió varias cartas a la compañía que publicó la serie, KP, aunque no parece que ellos supieran nada de lo que estaba pasando, diciendo que los derechos de la serie son de un tercero que desconocen. Esto solo escaló con el tiempo, y vemos cómo la madre de Jonah llegó incluso a acosar a los trabajadores de KP en sus casas e intentó robar documentos de la compañía, pero sospecho que todo fue en mano, ya que no había forma de que pudiera saber lo que pasó realmente con el archivo destruido, y KP sin saber de dónde salió la serie. Nos falta un último episodio, pero antes quería hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Si os dais cuenta, esta serie nunca cuenta las cosas directamente, sino que deja unas pocas pistas con las que podemos reconstruir lo que pasó y la historia detrás de todo lo que vemos. Esta es mi interpretación. Gaby se llama a sí misma el ángel guardián de Jonah, y viendo que solo lo protege, podemos asumir que es verdad. Sabemos también que Jonah ha vivido la mayoría de su vida con su madre solo, pero que no siempre fue así. Eso, combinado con ese él al que hacen referencia varias veces, nos dice que antes había una figura paterna, pero que podría ser una extremadamente abusiva. Lo podemos ver en cómo Gaby le enseña a trancar la puerta a su habitación. ¿Qué estaría haciendo ese hombre para que un niño tan joven tuviera que hacer eso? Solo podemos imaginarlo. Esos abusos solo escalaron con el tiempo, hasta el punto en el que Gaby vio como necesario que Jonah desmontara la pistola de su padre y la escondiera, seguramente porque ella creía que el padre iba a utilizarla para matar a Jonah y su madre. Pero incluso después de eso, los abusos no cesaron, y Gaby concluyó que si no acababa con el padre, él acabaría con Jonah primero, y por lo tanto decidió tomar medidas drásticas. Le creó una coartada a Jonah, y esperó a que su madre también tuviera una, y en cuanto tuvo una oportunidad, hizo desaparecer al padre de Jonah. No sabemos muy bien qué significa eso, si lo hizo huir, si le llevó a otra parte, si directamente lo mató, pero algo seguro, y es que después de ese momento, Jonah y su madre nunca más le volvieron a ver. Gaby luego inundó el archivo local de la ciudad, algo que además es una referencia bíblica, con intenciones un tanto inciertas. Puede que quisiera ocultar lo que había hecho, o que simplemente Jonah y su madre olvidaran lo que había pasado. Si es lo segundo, tuvo éxito más o menos, porque Jonah lo olvidó todo, siendo un niño y habiendo pasado por tantísimo trauma es lo normal. Es bien conocido que los cerebros tienden a suprimir los recuerdos traumáticos, especialmente los que ocurren en la infancia. Pero la madre de Jonah nunca olvidó, y cuando vio las grabaciones, investigó durante mucho tiempo para intentar descubrir lo que pasó realmente con Gaby, Jonah y su expareja, aunque lo más seguro es que fuese todo en mano. Es así como llegamos al último episodio. Jonah quiere volver a hablar con Gaby, volver a conectar con su ángel guardián. Piensa que si podía hablar con ella durante todo ese tiempo, pero las grabaciones no han cambiado desde entonces, eso puede solo significar que ella se comunicaba a través de las señales de retransmisión. Y es por eso que decide hacer un directo en Twitch, retransmitiendo un capítulo de Angel Hair, llegando así a esta escena final. ¿Qué es lo que se acercó? ¿Cómo se acercó a nuevo amigo con Gaby? ¿No? Pero yo soy fearful angel Gaby. No sé qué decir. ¿Qué es lo que decir? Oh, mi… ¿Qué? Es, es me. ¿Jonah, estoy aquí? ¿Do you… ¿Recuerdas me? ¿I'm… so happy to see you, Jonah? ¿Qué? Esta escena de verdad que me llega al corazoncito, con Gaby tan contenta de verle de nuevo que sale de su animación original y se mueve de una forma mucho más compleja y fluida. Y esa última frase de, mira lo bien que has crecido, mostrando lo que se alegra de ver que a pesar de todo lo malo y horrible por lo que Jonas seguramente ha pasado, ha conseguido superarlo y ha acabado bien. Aunque no puedo evitar pensar que si esto pasara en realidad, Twitch tiraría el directo en solo dos minutos por retransmitir material con copyright. Es ahora que quiero hablar de lo que Angel Hair consigue, porque os he mentido todo este tiempo chicos. ¿Recordáis la primera frase que he dicho en todo este vídeo? Angel Hair es una serie de terror analógico. Es falsa. Yo no creo que Angel Hair sea terror analógico. Fue una razón muy sencilla. No es terror. Esa etiqueta no tiene sentido porque literalmente le falta la mitad de ella. La serie es triste, trágica, sombría, oscura, como quieras llamarlo, pero no es terror. No está hecha para asustarnos. Lo que vemos en la pantalla no da miedo ni lo intenta dar. Lo que da miedo de esta serie es justamente lo contrario. Lo que no está en la pantalla. Las circunstancias de Jonas. La vida real. Veréis, existe un concepto creado por Hans Jaws llamado el horizonte expectativas. Ya sabéis que a mí me gusta esto de incluir conceptos de la teoría literaria en mis vídeos y esto es justamente eso. Porque con él se refería a todo lo que el lector de una narrativa espera encontrar en dicha narrativa. Está influenciada por todo un poco, desde la cultura del lector hasta su ideología. Pero uno de los factores más grandes es la experiencia pasada que ese lector haya tenido con otras obras del mismo género o estilo. Me explico. Cuanto más consumimos obras de un género, más cosas en común vemos a través de esas obras. Más elementos que esperamos encontrar en toda obra que comparta esa etiqueta. Por ejemplo, si ves muchas películas de acción, empiezas a esperar siempre un héroe que salva al día, muchas explosiones, persecuciones en coches, etcétera, etcétera. Todo se convierte en clichés y fórmulas que todas las obras siguen. Pero esto no es exclusivo de la literatura ni del cine, sino de todo tipo de obras creativas o expresivas. Y es aquí cuando tenemos que volver a Angel Hair y el terror analógico. Cuando he dicho esa primera frase de todo el vídeo, ese término de terror analógico, lo más seguro es que aquellos que estéis familiarizados con él o incluso solo con mi canal, os hayáis formado una idea muy concreta y específica en vuestra cabeza. No es de extrañar tampoco, con obras tan famosas como las Backroom, Gemini Home Entertainment, el catálogo de Mandela o incluso Doctor Nowhere. Todo nos hace crear ese horizonte expectativa sobre lo que esperar en cada terror analógico. Si hay algo en común con todas estas obras es que todas tienen entidades o anomalías que son amenazantes y peligrosas. Son terroríficas y de temer. Pero ¿y en Angel Hair? Justamente lo contrario. La serie hace que Gaby sea lo opuesto. Es una anomalía que no solo es inofensiva, sino activamente protectora. En las series más conocidas también solemos encontrar historias muy ficticias, con conceptos de terror muy locos que nos rompen la cabeza. Pero otra vez. ¿Y Angel Hair? Lo contrario de nuevo. Obviamente tienes algo de ficción en el Ángel Guardián hecho dibujo, pero aquí lo terrorífico es la realidad de Jonah. Su vida real. No hay historia más que la tragedia que fue la infancia de un niño inocente, abusado por un monstruo que en esta ocasión estaba hecho de carne y hueso. En Angel Hair lo aterrador no es la ficción, sino lo real. La serie solo sirve como un espejo. Pero lo interesante de Angel Hair no es solo lo que subierte el género de terror analógico, sino cómo lo hace, porque no muestra sus cartas desde el principio. Podemos decir que la serie sigue una estructura que la divide en tercios, cada uno de ellos de dos episodios y cada uno de ellos con una función. El primer tercio trata de adherirse al género de terror analógico para despistar, mantener la incertidumbre de lo que está pasando. Trata de que no sepamos si Gaby es mala o no, no muestra sus intenciones y mientras usa cosas como los glitches cuando vemos por primera vez la serie o el zoom de su cara cuando dice algo directamente a Jonah. Nos muestra este escenario sin contexto para que con nuestro horizonte de expectativas creamos que esto es un terror analógico normal y que como todos los terrones analógicos que hemos visto, la entidad extraña que vemos es mala y tiene intenciones oscuras. O quizás hay otra entidad escondida en la serie que no hemos visto todavía, pero algo seguro, y es que hay algo oscuro tras todo esto. Lo deja todo en el aire hasta que todo cambia al final del segundo episodio. Es entonces que entramos en el segundo tercio de la serie, donde se afianza en este giro al género preestablecido del terror analógico. Le da la vuelta al concepto de monstruo. Demuestra que Gaby no tiene intenciones malas con Jonah. Entendemos lo que está pasando, quién es el malo aquí, y nos enseña lo que hemos hablado antes, que lo temible está en el mundo real, no en la serie. Sin embargo, mientras hace todo esto, sigue contando una historia interesante. Es fácil limitarse a desafiar el horizonte de expectativas y hacer un giro superficial a un género conocido. Pero Angelher no hace eso. Quiere contar algo a pesar de todo. Una historia emotiva y agridulce. Y es así que llegamos al tercero y último tercio de la serie. Ahora que ya ha mostrado su as bajo la manga, que ya se ha enseñado como lo que realmente es, se centra en su historia y la cierra. Y lo hace de una manera preciosa, con esa escena final que seguro ha conmovido a muchísimos. En conclusión, Angelher es una enorme lección de estructura narrativa y cómo utilizar el horizonte de expectativas para añadir a la historia que tratas de contar. Hace a la serie muy multifacética e inesperada. Solo aporta más a las emociones que trata de mostrar, ya que nosotros seguimos un viaje psicológico y emocional tal y como Jonah lo hace. Desde nuestras expectativas iniciales, a la confusión, a la información que cambia todo, y finalmente, el desenlace feliz. A pesar de todo, no quiero solo centrarme en su estructura narrativa, incluso si me obsesiona por lo bien hecha que está. Y es que no es la única parte de esta serie que es brillante. La escritura, los actores de voz e incluso los visuales están muy logrados. Se nota que tomaron inspiración de series como Dora la exploradora y lo trasladaron a una serie cristiana de bajo presupuesto de principios de los 2000, lo cual además encaja perfectamente en la cronología de la serie, ya que el directo del episodio final es en 2022. He visto algunas personas criticar justo este aspecto de la serie, diciendo que no encaja la estética de VHS, porque su animación parece digital y más cercana a una Flash, pero sinceramente no podría estar más en desacuerdo. Primero, porque muchos no se dan cuenta de que los VHS no solo existieron los 80 y que perduraron hasta los principios de los 2000, cuando ya había animación digital muy desarrollada y estaban en producción series como las uso dicha Dora la exploradora. Pero lo segundo por lo que estoy en desacuerdo es porque, joder, ya son ganas de quejarse. ¿Sabes lo que no encaja tampoco en esa época? Un niño comunicándose con un ángel a través de un dibujo animado de un conejo. En fin, a lo que iba. Angel Hair fue una de las más gratas sorpresas de las series que vi para mi vídeo de la Tierlys de terror analógico. Y lo fue además de una forma muy especial. Esta serie es muy diferente al resto, pero de nuevo, lo más impresionante de eso es que lo utiliza a su favor completamente. Para los que la conozcáis, sé que hay otras temporadas de esta serie, pero simplemente son continuaciones de la historia original y yo lo que quería mostrar en este vídeo solo ocurre en la primera temporada. Es decir, cómo desafía el horizonte expectativas para crear una narrativa increíble y lo hace sin dejarse llevar por giros superficiales de un género. Angel Hair es una serie con muy pocas pegas, un logro en todos los aspectos creativos. Y en general, no puedo expresar lo mucho que aprecio todo lo que consigue. Y bueno, con todo esto dicho, ya va siendo hora de ir terminando. Quiero agradeceros haber visto este vídeo y en especial agradecer a los miembros de mi canal que estarán apareciendo en pantalla ahora. Como siempre, agradecería muchísimo si le dieras un like al vídeo si te ha gustado y si te gusta este tipo de contenido, que visitarás mi canal y considerarás suscribirte. De nuevo, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.